De regreso con la rocolera, Eric Heiser con nosotros y su quinta canción dices Contigo Joaquín Sabina, qué maravilla de la canción, es como un himno esa canción Sí, completamente, así es, bienvenidos al segmento romántico del programa Sí, una canción que creo que marca esta nueva etapa de mi vida Esta etapa que estoy viviendo y que es tan hermosa Una etapa de plenitud, de amor, de haber encontrado a mi pareja de vida Y esta canción fue de las primeras cosas que nos unió No solamente Joaquín Sabina, que es mi cantautor favorito Sino esta canción en particular, porque era nuestra canción o es nuestra canción favorita de Joaquín Entonces esta canción nos unió y de alguna manera habla de este amor en el que creo Que va más allá de cualquier regla establecida, de cualquier predisposición Es un amor que es y que se construye en pareja, de acuerdo a lo que la pareja quiere Y esto de morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres Se me hace hermoso Yo al igual que Joaquín Sabina, creo que el amor viene en etapas Que el amor perdura por siempre, pero que se va transformando Y que este amor tiene que ir madurando y se tiene que ir transformando en otras cosas Entonces ese ideal del amor, como lo vemos en los cuentos de hadas O como quizá nos enseñan de niños Es mucho más complejo Y esta canción para mí habla de toda esa complejidad del amor Y al menos del ideal de amor que yo encontré en la vida Que tiene que ver justamente con eso Con un amor sin reglas Y un amor que se construye día a día y paso a paso Qué bonito, esa canción es extraordinaria Porque además, bueno, Joaquín Sabina para mí es como nuestro Bob Dylan ¿Sabes? Es ese maravilloso cronista de la vida misma Porque él habla de eso, de estar en un bar sentado Y no saber qué hacer y hundirte en esa mesa O el principio de esta canción Que dice, yo no quiero un amor civilizado con vecinas ni escenas del sofá Yo no quiero que viajes de tu pasado ni vengas del mercado Y por ahí se va Y es justamente esa reflexión de No es una canción azucarada o hecha para hacerte sentir cosas Sino es más bien como Yo me siento así, yo he vivido esto y también esto Sí, completamente Es una canción que cada vez que la escucho me dice a la piel Y que cada vez que la escucho también voy descubriendo cosas nuevas Que he hablado un poquito de esto El amor también evoluciona y el amor se transforma Y es una canción que cada vez que la escucho cobra nuevo sentido Y que definitivamente dice mucho de lo que soy Y de lo que vivo también en pareja Yo tengo una anécdota muy bonita con esa canción Porque yo en la universidad estudié comunicación social Y yo estaba en el turno de la noche Porque en el día estaba en el ballet y en la noche iba a la universidad Y ya en la noche en la universidad nos dejaban como estacionarnos O aparcar el coche como en cualquier lugar cerca del edificio donde estaba mi escuela Y yo, la forma de estacionarse en ese lugar en una recta era como de espalda ¿Sabes? Que es más o menos difícil cuando estás empezando a manejar Yo tenía 17 años y era la peor, la peor estacionando Y tenía este chico que yo creo que sabía quién era pero nunca lo investigué Que me dejaba notitas en el carro y me ponía Me volviste a estacionar mal Y me ponía la notita en el parabrisas Y siempre ya luego era como una risa porque luego me decía que hoy estuvo mejor Ya se convertía ya como en una cosa muy cómplice Y un día me dejó la letra de esta canción escrita en el limpia parabrisas del carro Y yo nunca la había escuchado ni la había visto ni nada Y encontré la nota y la leí y vi que wow, que maravilla Y lo mejor de todo es que yo nunca supe quién era esa persona que me dejaba esas notitas O sea, fue como un admirador clandestino Sí, sí, sí Ahora soy la mejor aparcándome así, no sabes lo que aprendí Pero ya no te dejan notitas Ya no me dejan notitas Vale la pena estacionarte mal de vez en cuando Si cae una nueva nota, ¿por qué no? Lo voy a hacer Sí, hay que, Joaquín Sabina no solamente tiene esta canción Sino que toda su discografía es maravillosa Y a todos aquellos que tengan oportunidad de verlo en vivo Es una gozadera Es fascinante verlo en el escenario Y creo que es uno de los últimos grandes, grandes, grandes Que tenemos, pues al menos en la canción en español Brindemos por Joaquín y porque nos dure todavía muchos años más Muchos años más de inspiración Amén, que así sea La sexta canción que va en nuestra onda romántica dice así Vida de mi vida En los que yo seguí su música Y le aplaudía desde casa Y cantaba sus canciones Tuve la fortuna de conocerlo Y hoy puedo decir que somos amigos Y que he encontrado un hermano más de vida Un cantautor maravilloso Que también yo creo que muchos conocen A través de la cantidad de canciones Que han interpretado artistas como Marc Anthony, como Gloria Estefan Como Alejandro Fernández, Emanuel En fin, muchos artistas comerciales Y Gianmarco se ha quedado siempre fiel A su inspiración Y a lo que quiere comunicar A realmente vivir sus canciones Y a luchar porque la canción de autor Siga vigente y siga pesando en el mundo Un artista también multipremiado Y bueno, un ser humano excepcional Y esta canción es de las canciones Que más me emocionan Porque la primera vez que la escuchamos Fue en un concierto Donde la cantó por primera vez Aquí en la Ciudad de México En El Lunario Que aparte es un recinto maravilloso Creo que el mejor lugar del mundo Para escuchar a cantautores Y canta por primera vez esta canción Y yo tenía de la mano a Fer Y en ese momento Se convirtió en nuestra canción Y la siguiente vez que Gianmarco vino Nosotros habíamos estado escribiéndonos En redes sociales Y desde entonces yo digo Que Fer es Yo le digo vida de mi vida Y entonces Gianmarco lo supo Y aquí todavía no nos conocíamos Pero en ese concierto Cuando iba a cantar esa canción Nos ubicó en el público Y entonces toda la canción nos la cantó Y hay una parte De la canción que dedica por completo Como a nosotros en ese momento Termina de tocarla y nos regala La plumilla Con la que había estado tocando la guitarra Y desde ese día nos conocimos Y ahora pues tenemos una relación Todavía más linda con él Y esta es la canción de nuestra vida Vida de mi vida ¡Qué belleza! ¡Qué bonita historia! No me gusta la emoción De tenerlo ahí cantándoles esa canción Que significa tanto para ustedes ¡Qué belleza! Y la canción creo que es un himno Es una belleza Comienza diciendo Te quiero con el alma Como nadie te ha querido En fin Es una canción Si quieren ponerse románticos Busquen vida de mi vida De Gianmarco Perfecto Me encanta Ahora llegó ese maravilloso momento En el que yo le dedico Una canción a mis invitados Pero como tú y yo No teníamos ningún momento musical Juntos Yo decía ¿Qué le pongo a Eric? Y me puse a brujear En tu Instagram Bien Esto Que además fue como No puede ser que le guste esto también Dice así Venga Sorpréndeme Esto es Locomía Un grupo que probablemente Mucha gente no conoce Que es un grupo español De los 80 Que eran A mí me encantaban Y ahora entiendo Que además me gustaban mucho Porque eran súper progresistas Se montaban en el escenario Con unos abanicos Con unos vestuarios Súper estrafalados Y entonces me puse a revisar Tu Instagram Y vi un post Como de los abanicos De Locomía Sí, el otro día Que hicimos Hicimos un estudio de fotos Y después Cuando vi esa foto Dije Esto parece Como unos abanicos El día que la publiqué Dije Buena Esta canción Es perfecta Y tienes toda la razón O sea Yo no me puedo considerar Pan de Locomía Pero definitivamente Fue una agrupación Que marcó una era ¿Cómo pensar en los 90's En Latinoamérica Sin pensar también En las canciones De Locomía Y en estos mix Y luego remix Que se hacían En las discotecas En donde siempre aparecía Locomía Recuerdo las fiestas De 15 años Estos primeros pasos Hacia la vida nocturna Y siempre era Bailar una canción O dos canciones De Locomía Me encantó Te sorprendiste Fue un bonito contraste Aparte para todo Claro No Es que A mí me gusta mucho Que en la rocolera Haya cosas Que la gente no conoce O que tiene mucho tiempo Sin escuchar Porque eso es chévere Porque enseguida Te lleva A irte atrás Y buscar Entonces ahora La gente va a estar En mi Spotify Que Locomía Y si bien mi vida Está llena de canciones Que tienen que ver Por sobre todas las cosas Con la canción de autor Y con autores A los que respeto muchísimo Es cierto Que en mi música Pueden encontrar Desde música electrónica Hasta canciones de banda Mariachi Salsa Soy fan de la salsa Porque también me gusta bailar Flamenco Fados En fin Me gusta Todo tipo de música Creo que la música Es parte de la vida Y hay que gozar Absolutamente Y aprovechar Que hay tanta variedad Y disfrutarlo todo Yo soy súper ecléctica En mi gusto musical Y a nada Le digo que no De plano O sea Yo digo Ok déjame escuchar Es como A mí me gusta la música Buena Lo que sea El ejemplo que sea Tú me lo pones Y yo lo escucho ¿En Venezuela aprendiste a bailar O ya sabías bailar Cuando llegaste allí? Ya Ya sabía bailar Pero era increíble Ver cómo bailaba Todo el mundo Es fascinante Este sabor Que tiene Que tiene Latinoamérica Sobre todo Como de México Hacia abajo Este El corazón Como de Latinoamérica ¿No? Venezuela Colombia Tienen un swing Bueno y más abajo Brasil ¿No? Que de verdad Es envidiable Ustedes nacen Con el ritmo En la sangre Y bailan De forma espectacular Yo no me considero Un gran bailarín Pero me atrevo a decir Que bailo de todo Me encanta Muchas gracias Eric Por esta entrevista hermosa Gracias por estar con nosotros En La Rojolera Por compartiéndonos Tu música Y tus experiencias Y tus cuentos Hermosos Y te deseo Todo lo mejor del mundo Quiero que hablemos De tu nueva serie De Netflix Cuéntanos todo El próximo Estoy muy emocionado Próximo 15 de De julio Que ya estamos A escasos días Del estreno De esta serie Que se llama Oscuro Deseo Estará disponible En todo el mundo A través de Netflix Es una serie Intensa Apasionante De estas series De estas series Que te mantienen Pegado al televisor Que te hacen Meterte en el zapato En los zapatos De los personajes Es un thriller Y creo que Pocas veces En México Hemos tenido La oportunidad De contar Este género Y creo que Esta historia Pisa fuerte Y viene como para Invitar También a otros productores A que cuenten Este tipo de historias Oscuro Deseo Creo que también Va a marcar Mi vida Tanto profesional Como personalmente Tuve oportunidad De hacer un personaje Lleno de capas Complejo En el que pude Probar muchas cosas Que como actor No había No había hecho Y estoy ansioso De poder compartirlo Con todos ustedes Que bueno Bueno ya saben Se conectan en Netflix Y buscan Eric Y ya van a ver Ahí hay de todo O sea Wow Si Hay una serie Es padre He tenido oportunidad De trabajar en proyectos Y con gente maravillosa Así que Ahí en Netflix Pueden encontrar Algunos de los proyectos Siempre digo Vean Sense8 Para mí es Uno de los proyectos Más lindos Que se han hecho En la historia De la televisión Un proyecto Que habla de muchas cosas En las que yo creo Por ahí Este ingobernable También No sé si en el resto Del mundo Siga disponible Preso número uno Ahora Oscuro Deseo En fin Hay por ahí Para todos gustos Las cositas Que bueno Eric Muchas gracias Un abrazo Y bueno Espero que nos veamos pronto Para el segundo café Que nos vamos a tomar Por supuesto que sí Un beso Un abrazo Gracias por esta entrevista Gracias Deseo Tchau Tchau Tchau